Ayer, a las 4 y 12 minutos de la tarde, explotaba un coche bomba en un parking subterráneo de los supermercados Hipercor Agradecerle el tono, agradecerle también la abstención Agradecerle la abstención Hipercor Quiero en cualquier caso recordar que la propia sentencia de Hipercor Se recoge que ETA dio al menos tres avisos de que si existía una bomba colocada en Hipercor Sí, pero por mucho que te avises si has puesto un coche bomba en un supermercado puede pasar lo que pasó La explosión de un coche bomba en Hipercor se ha convertido en el segundo atentado más sangriento de los cometidos por ETA militar contra objetivos civiles Y mientras tanto el Partido Socialista, el PSOE, va a probar los presupuestos de Navarra con el apoyo de Bildus ¿Cómo pones el coche bomba en un supermercado? A ver, tu intención, si no es matar, no sé muy bien cuál es No, no, me imagino que sería causar daños materiales allí Ayer firmamos un acuerdo Este es el acuerdo Los obligaron Ya somos determinantes Sin personas como Arnaldo Tegui no habría paz Agradecerle el tono, agradecerle también la abstención Agradecerle la abstención Bienvenidos una semana más al Mundo al Rojo, el programa que cuenta lo que otros callan Y amigos, si ustedes nos están viendo, están en contacto con la resistencia La resistencia contra ese imperio del mal, contra ese imperio mediático que está asfixiando nuestras libertades Hoy tenemos un auténtico programón, un programón que ustedes no se lo pueden perder Perder, por la sencilla razón que vamos a hablarles de las cloacas De las cloacas, pero en este caso no de las cloacas del Estado que hablaba el señor Iglesias No, 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 vamos a hablar de las cloacas de Podemos Y de esta trama donde Iglesias inventó ser una falsa víctima y ahora, amigos, se le han vuelto a las cosas en su contra También, amigos, vamos a estar hablando del repaso que dio la señora Olona a todo el mundo A todo el mundo, hay que decirlo, y luego lo matizaremos con más motivo ¿Cómo es posible que en España haya leyes donde se discrimina la mitad de la población Y encima se les ataca diciéndoles que son asesinos, que son violadores, etc, etc, de forma genérica? No, no, la señora Olona puso a todo el mundo en su sitio Sobre todo a esas leyes discriminatorias de género Que son apoyadas por todos los partidos políticos, excepto por uno Por el partido verde que representa a la señora Olona En definitiva, hoy es un programa para verlo tranquilamente Porque vamos a examinar todos los puntos y todo lo que está pasando en España Y sobre todo esa noticia que nos deja desolados Primero, el aeropuerto de Barajas ha abierto acá al canto Que está provocando la entrada de personas contagiadas con COVID Y que la pandemia, haya rebrotes de pandemia Y, amigos, esa noticia que dice que aquellos que han pasado del COVID no están inmunizados Que a los dos meses pierden los anticuerpos Lo vamos a ver todo aquí, en un auténtico programón Con los mejores, con los que siempre traemos aquí en el Mundo al Rojo Con Carlos Cuesta, amigos, que no va a hablar de las cloacas de Podemos También vamos a tener un programa con don Roberto Centeno Y esa situación económica lamentable que tiene España en estos instantes Y aquí en el plató, don Fernando Martínez Dalmao Que viene con ganas de guerra Yuan Li, que nos va a hablar de ese rebrote en China Que es peor que el primero Está la situación fuera de control en China También tenemos al señor Corcuera, que está con todos nosotros Y, como no, nuestro biólogo de cabecera Don Fernando López Mirones Un auténtico programón, amigos Que no se lo pueden perder Se lo digo por activa y por pasiva Y les vamos a decir dónde nos pueden ver En primer lugar, amigos, decirles lo siguiente Gracias a todos aquellos que nos están ayudando Desde el punto de vista de donaciones Desde los socios de Patreon Desde la gente que se hace miembro de YouTube Muchísimas gracias de todo corazón Y una vez más, decirles que este programa Se lo dedicamos especialmente a todos ustedes ¿Y dónde nos pueden ver? Pues en la frecuencia 57 de la Comunidad de Madrid En la 8 Mediterráneo de Valencia En la 8 de Zaragoza en Aragón En el canal 10 de Tenerife, en las Islas Canarias En la 12 de Televisión de Sevilla Si ustedes no están en estas comunidades autónomas Pues pueden vernos en www.eldistrito.es O www.distrito.tv.es En las redes sociales En arroba mundo al rojo O hashtag mundo al rojo En Facebook, en Distrito TV En YouTube, en Distrito TV Un fuerte abrazo a todos los amigos de YouTube Que ya son más de 200.000 Desde aquí, de todo corazón Muchísimas gracias por seguir a la resistencia Y si ustedes quieren mandarnos sus videodenuncias Sus denuncias en general Pues mándelas al teléfono de WhatsApp Al 669-7286-73 Y amigos, vamos a empezar Porque la cosa está que arde Que arde, que arde, que arde ¿Se acuerdan ustedes lo que decía la oposición? Vamos a esperar A que termine el estado de alarma Y ahí pondremos al gobierno su sitio Y ahí pondremos responsabilidades ¿Y qué es lo que ha pasado? Pues que ha faltado tiempo Para que se reúna Teodoro Teodoro con H intercalada Digiteoro Teodoro Para que se reúna con Zapatero Y para que se pongan de rodillas Para que le reciba el Partido Socialista Y pidiendo, por favor A ver si pueden pastar El decreto de nueva normalidad ¿Qué les parece a usted esto? ¿Dónde están las responsabilidades Que se les iba a pedir Por esos 50.000 muertos? No, no Parece, amigos Que Falconetti tiene Una nueva mascota Una nueva mascota Un caniche Que le lanza ahí unas mondas Y le tiene entretenidito Señor casado ¿No iba a pedir responsabilidades? ¿Dónde están las responsabilidades? En ningún lado Por lo tanto, amigos Vamos a tener Falconetti Para rato Porque no hay oposición Aquí todo mundo Entre bomberos No se le pisa en la manguera Eso es lo que parece Porque hay mucho que pedir Hay que hacer muchísima oposición Y no se puede llegar a acuerdos Con un gobierno Que como ustedes han visto al principio Está gobernando Gracias al apoyo De los asesinos de ETA Gracias Esto es lamentable Por activa y por pasiva ¿Y cómo decir? ¿Cómo está la situación? Pues según el FMI Amigos, la situación de España Económicamente hablando Es la peor del mundo La crisis económica en España Después de la gestión de Falconetti Es la peor del mundo Gracias a estos iluminados A estos comunistas A estos socialistas Que, bueno Que no tienen ni idea De dónde están parados Pero amigos No hay nadie Que les diga nada Porque aquí Se ha parado todo Parece que ahora Ya no existen los 50.000 muertos Que hay que recordarlos Tienen cara Tienen nombre Tienen familias Y parece que no hay que Ir a por este señor Después de ocultar 18.000 muertos Y después de las masacres De las residencias ¿Eh señor Iglesias? Sí, sí Amigos, lo cierto es Que Falconetti Se dedica a insultar En el momento que Le da dos insultos Al Partido Popular En el momento que Lanza sus hordas mediáticas El Partido Popular Agacha la cabeza Y acollece Jalimpia contra ellos Y esto no puede ser No puede ser Que solo haya Una señora En el Partido Popular Que está cantando En las 40 Que sea la señora Cayetana Álvarez de Toledo Y el resto Este a verlas venir Ahora mismo Esto tendría que ser Un auténtico polverín Lo digo por una sencilla razón Porque si Hubiera gobernar El Partido Popular Y hubiera habido 50.000 muertos Amigos Los disturbios de Estados Unidos Hubieran sido de bromas Esto hubiera ardido Por activa Y por pasiva Pero como Lo hacen Los comunistas Y los socialistas Tienen patente de corso Para hacer lo que quieran ¿Eh? ¿Se acuerdan Cuando mataron un perro? Mataron un perro Llamaban asesino a Rajoy Y ahora mueren 50.000 personas Por una de las mayores Negligencias políticas Que ha conocido la historia Y aquí Nadie dice Nada Nadie dice Nada Vergonzoso La situación La situación que estamos viviendo Y mientras tanto Ustedes dirán ¿Qué nos queda? Muchas veces me preguntan Ustedes ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Por qué no actuamos? Claro que se puede actuar Hay valientes Que están Ahí en Chalet de Señor Iglesias Increpándole Que están sufriendo Las multas De la Guardia Civil Pero amigos Podemos empezar A hacer muchísimas cosas Si nos movemos Como sociedad civil Podemos por ejemplo No consumir los productos De determinadas Que se anuncien En determinadas televisiones Pues que callan la verdad Y que insultan A la inteligencia De la opinión pública Por ejemplo ¿Por qué no empezamos A hacer esa labor? ¿Por qué no empezamos A no ver Determinados programas Y determinadas cadenas Que apoyan A este régimen Social comunista? Eso sería un ejemplo Y sobre todo Apoyar Aquellos Que se están Batiendo el cobre Para llevarles La verdad Para llevarles La información A su casa Eso es una cosa Que podemos empezar a hacer Y sobre todo Movilizar a la sociedad Por activa Y por pasiva Porque Está ahora mismo Adormecida Los partidos políticos Parece que se salen De este juego De hacer oposición Pues seremos nosotros Seremos nosotros Los que tengamos Que poner los puntos Sobre la sí Ante esta situación Porque no vamos A dejar De acordarnos De los 50.000 muertos Falconetti ¿Lo entiendes? 50.000 muertos Que se podían haber evitado Y ahora mismo Esos 50.000 muertos Amigos Que ni siquiera se reconocen Pueden ir en aumento ¿Por qué? Porque este tipo Es que no aprende Yo no sé si lo hace Aposta Ha dejado abierto Amigos Ha dejado abierto El aeropuerto de Barajas Para que entre todo el mundo Por activa y por pasiva Entrando gente de Bolivia Uno de los países Con más número de contagiados Etcétera Pero ustedes se creen Que los españoles Podemos ir al resto de países Pues no La mayoría de los países del mundo Tienen vetados a los españoles Por algo será Por la gran gestión De Falconetti Y recuerden amigos Que no les engañen Porque la verdadera libertad Consiste en estar bien informados Y amigos Vamos a continuar Porque son muchísimas Las cosas que tenemos que contar En muy poco el tiempo Y vamos a empezar por De nuevo Siempre lo he dicho Hay dos grandes heroínas Dos grandes mujeres políticas Que están dando el callo A la oposición Estamos hablando De la señora Álvaro de Toledo Y la señora Olona De momento vamos a empezar Por la señora Álvaro de Toledo Amigos ¿Cómo le dio pal pelo A Falconetti Y a la iluminada Que la acompaña? La Calvo Calvo la de cabra Vamos a verlo Mire señora Calvo Ustedes mienten a sabiendas No se trata de un debate técnico Sobre quién es o no Una víctima del COVID Sino de un hecho incontestable Lo repito En España Durante esta tristísima primavera Han muerto 45.000 españoles de más Es una tragedia inconmensurable Y ustedes la ocultan Por una conveniencia política inhumana Segundo Ustedes mienten para tapar La que será la gran losa De su legado España es el primer país De Europa En exceso de muerte ¿Es eso su patriotismo? ¿Es eso su escudo social? El presidente Sánchez Además se jacta De haber salvado 450.000 vidas Francamente ¿Por qué no dice 45 millones Y se imprime camisetas Con su cara? Con su petria cara Y tercero Supongo que usted conoce La película La vida Y nada más De Bertrand Tavernier Ayer me la recordó Un buen Leal funcionario español Es la historia Del oficial Encargado de identificar A los soldados franceses Desaparecidos Durante la primera guerra mundial El oficial Se empeña En cumplir su misión Contra el viento Las dificultades técnicas Y la marea del olvido Quiere averiguar La cifra exacta De muertos Porque sabe Que cada nombre Guarda un valor infinito Su empeño Se resume En la siguiente frase Con los números No se juega Es una cuestión moral Así es Vicepresidenta Ustedes dan por bueno Y acabarán presidiendo Un homenaje Al enfermo desconocido Aquel oficial También le propusieron Un show similar Pero se negó Diciendo Si hacemos bien Nuestro trabajo Todos los caídos Serán identificados Y honrados Lo mismo Decimos nosotros De nuestros muertos Ninguno Es un enfermo Imaginario Ni un soldado desconocido Y todos merecen Igual tributo Ríndanselos Es decir Cuéntelos Reconózcalos De momento Este homenaje Al enfermo desconocido Que preparan ustedes Es en realidad Un homenaje A sí mismos Es que es verdad Amigos Es que es verdad O sea Esto no va a ser Un homenaje A lo del día 16 A las víctimas Del COVID No, no Va a ser Un acto de propaganda De Falconetti Y sus secuaces Y ustedes van a permitir Que después De 50.000 muertos Este señor Saque pecho De ese desastre Es que no podemos Permitirlo Y luego vemos La cara De la señora Calvo Amigos La señora Calvo Que la pobre Ya antes de que tuviera El coronavirus Tenía problemas Para que le llegara El oxígeno al cerebro Pero es que después De los rapapolvos Que le da Cayetana Álvarez de Toledo Amigos Pues fíjense Ha tenido efecto Ha tenido efecto Y ha dicho Una verdad Escuchen Lo que dijo La señora Calvo Después De el señor Espino Salomonteros Preguntarle Por la credibilidad De las instituciones Vean, vean Que parece que los rapapolvos Empiezan a tener efecto Veanlo Gracias señora presidenta Señora vicepresidenta ¿Piensa el gobierno Hacer algo Por restituir La credibilidad De las instituciones Del Estado? Señora vicepresidenta Primera del gobierno Gracias señora presidenta No hay que restituir Lo que no ha existido Señor Espinosa De los Monteros De Simón Pues estamos de acuerdo Señora vicepresidenta No ha existido nunca La credibilidad De este gobierno En los dos años Desde que llegó Pedro Sánchez Que patético Amigos Que patético Pero más patético Que la señora Calvo Que ya decimos Que la pobre Pues nunca Ha brillado Por su inteligencia Son los palmeros Fíjese usted En el nivel político De los palmeros Le está cogiendo Está metiendo A la pata De arriba a abajo Diciendo que su gobierno No tiene ningún tipo De credibilidad Y que no va a restituir La credibilidad De las instituciones De Estado Y va a los palmeros Como tienen orden De aplaudir Lo que sea Es que lo que sea Pues ahí Y aplaude Pero Ya lo llevamos diciendo Que había nacido Una estrella Amigos Una estrella Y yo la verdad Por lo general No me gustan Los políticos Pero Estamos destacando A dos grandes políticos En este caso Cayetana Y ahora La señora Olona La señora Olona Que ha tenido el valor El valor que no tienen La mayoría de los hombres Que están ahí En el Congreso Porque son la mayoría De unos pañaguaos A defender A defender A la mitad de la población Esa mitad de la población Que es discriminada Por una ley De género Liberticida Que criminaliza A la mitad De la población Cogían Los socialistas Y pretendían Decir que no puede haber Revisionismo Sobre Bueno Sobre el maltrato Hacia las mujeres El maltrato Amigos Que es una lacra Que hay que quitar Y cualquier tipo De violencia Lógicamente Pero lo que no se puede decir Es que los hombres Son asesinos No Habrá algún hombre asesino Con nombre y apellido No El 50% De la población española Son asesinos No El 50% De la población española Son violadores Si no Que sería esto El caos Pero fíjense ustedes Para Algunos términos Hay que tener muchísimo cuidado A la hora de hablar ¿Se acuerdan cuando hablábamos Del terrorismo De los vascos? No, era el terrorismo De la ETA Pues no eran todos los vascos Para eso había que tener cuidado Pero para esto Todos están de acuerdo En criminalizar a los hombres Y ahí Salió Nuestra heroína La señora Olona Que los puso firmes Les dio Patadas Puñetazos Y bueno Los sacó del ring Veanlo La vigente ley De violencia de género A la que se ha referido ¿Me ven señorías? ¿Ven al grupo parlamentario Vox? Pues ahora les ruego Que escuchen con mucha atención El hombre no viola Viola un violador El hombre no mata Mata un asesino El hombre no maltrata Maltrata un maltratador Y el hombre no humilla Humilla un cobarde Como mujer Como española Como madre Como hermana Como política Afirmo Y es un honor para mí Hacerlo en representación Del grupo parlamentario Vox Que la violencia No tiene género señorías No tiene género Y no vamos a asumir En nuestro grupo Que se criminalice al varón Que se le haga potencial Asesino y maltratador Porque no aceptamos Que la violencia Esté en el ADN masculino No aceptamos Sus leyes ideológicas Y totalitarias Vox 52 diputados Lo que han impuesto En España Desde que con el gobierno De Zapateros Aprobara esa ley ideológica Del año 2004 No es feminismo No es feminismo Es puro embrismo Odio patriológico Hacia el varón Eso es lo que han impuesto En nuestra nación Y solo Vox Ha decidido Dar la batalla Con valentía Porque no nos arrodillamos Señorías No nos arrodillamos ¿Qué razón Que tenía Macarena Olona Amigos El hombre No humilla Humilla Los cobardes Como el cobarde De Falconetti Que está humillando A esos muertos Que no reconoce ¿Por qué no hacemos Una ley? En vez de una ley Liberticidad Como la violencia de género Leyes para que no lleguen Al gobierno Falconetti Sin iglesias Amigos Pero no Hay que hacer leyes Para precisamente Que lleguen Y limpiar Los cerebros De la población Que luego les vota Por cierto Esta sociedad Que eso tiene que hacer mirar Porque después De desastre De gestión sanitaria Económica De todo tipo Que Falconetti Tenga más votos Según las encuestas Es increíble Vamos a cambiar de tema Pero seguimos hablando De miembros del gobierno Pero más concretamente Vamos a hablar Del arma secreta De Pérez De los Cobos Para recuperar Su puesto En la Guardia Civil La disputa surgida Entre Fernando Grande Marlasca Y la Guardia Civil Está por librar Una nueva batalla Ahora El coronel Diego Pérez De los Cobos Cuenta con un arma secreta Para volver a la cúpula De la Guardia Civil Y una vez ahí Desmontar los argumentos Del ministro del Interior Diego Pérez De los Cobos Comenzará Interponiendo un recurso Ante el Ministerio del Interior Una medida de presión Para exigir Su reintegración Al cuerpo de seguridad Del Estado Sin embargo No se prevé Que sea fácil Su regreso Todo apunta A que Grande Marlasca No lo contempla Por lo que Se está preparando Para una segunda opción Acudir a la sala Del contencioso administrativo De la Audiencia Nacional Con el respaldo Del reconocido abogado Carlos Aguilar El coronel De los Cobos Tiene su hoja de ruta Muy bien definida Por ejemplo Solicitar a la Audiencia Nacional Que tome medidas cautelares Para regresar Cuanto antes A la jefatura De la comandancia De Madrid Para demostrar La irregularidad De su cese De los Cobos Tiene guardado Un as en la manga Atención Este as de la manga Que muchos de ustedes Ya conocen Es la nota De la directora general De la Guardia Civil María Gámez Donde reconoció Que el mando Fue relevado Por no informal De desarrollo De investigaciones Y hasta acciones De la Guardia Civil En el marco operativo Y de la policía judicial Con fines de conocimiento Una situación Que apunta A una violación De la separación De poderes Y que podrá Dar al coronel Su cargo De vuelta Pues después De que se lo quitaran Evidentemente El señor de los Cobos Tiene toda la razón Si hay una nota Que dice Que le quitan Porque no ha incumplido Una la ley Directamente Los tribunales Si fueran normales Si estuviéramos En una democracia Normal El señor de los Cobos Tendría que volver A la comandancia De Madrid Y luego Lógicamente Esa directora general Pues ya se ha puesto Por cierto Una querella contra ella Precisamente por esto Ya lo estamos anunciando Y amigos Luego iría el señor Marlaska Por violar la ley Por activa y por pasiva Pero amigos ¿Qué van a esperar ustedes? ¿Qué van a esperar ustedes De los políticos Que tenemos? Porque ustedes vieron En el Congreso de los Diputados ¿Se acuerdan En el Congreso de los Diputados? Que se cerró A Calicanto Y luego se fue abriendo Con poquitas personas Con el COVID Hubo muchísimos diputados Que cobran Dietas Precisamente Por desplazamiento Porque viven fuera de Madrid Pero ¿Ustedes se creen Que han dejado De cobrar esas dietas A pesar de no haber trabajado Y ni haber utilizado El transporte Para venir a Madrid? Pues no amigos Si no vean esta noticia La casta Política De tercera Que tenemos Estamos hablando Que solo un diputado De 350 Renuncia a las dietas Pese a no ir Al trabajar Durante el estado de alarma El Congreso ha confirmado Que en las semanas De suspensión De la actividad Parlamentaria Por el estado de alarma Decretado contra el coronavirus Solo uno De los 350 diputados Ha renunciado A la indemnización De las dietas De desplazamiento Y alojamiento Que cada mes Se abona A sus señorías Para ejercicio Y tareas Que desarrollan en Madrid Los grupos parlamentarios Y diputados Individualmente Han anunciado Durante este tiempo Que iban a donar parte De sus sueldos A distintas causas Que ellos decidirían Pero en la Cámara Baja Solo consta El caso de una persona Que ha comunicado Formalmente su renuncia Aunque no lo cita Se trata del diputado Del PSOE Por Guipúzcoa Y exalcalde de San Sebastián O'Donnell Orza Quien dos semanas después De entrar en vigor El estado de alarma Trasladó por carta A la presidenta Del Congreso Meritxell Batel Su renuncia En abril A los 1900 euros De dieta Que mensualmente recibe Por ser diputado Que vive fuera De Madrid Amigos Y aquí es uno Del PSOE Y no es que me Encante el señor Orza Que es un personaje Pero amigos Es que nosotros Estamos aquí No para ser Hooligans De una ideología A otra Si este señor Del PSOE Ha hecho bien Pues hay que felicitarle Y el resto Los 349 Diputados Y aquellos Que han cobrado Las dietas De forma irregular Por lo menos Pues hay que criticarlos Pero para que vean Ustedes Que castuza Política Tenemos Una castuza Repugnante Que con el país La peor crisis Económica De toda Esta historia Es incapaz De devolver El dinero Que ni siquiera Le corresponde No digo De bajarse Los sueldos Sino de no cobrar Lo que no se han trabajado Que gentuza Tenemos en el Parlamento español Es increíble Amigos Y estos Nos van a sacar Si es que Se lo voy a repetir O nos movemos La sociedad civil O no esperen Nada de estos políticos Si no tienen Ni un gesto Ni siquiera Para guardar Las formas Si es que Ya han pasado Todos los límites Esto es Increíble Amigos Y vamos a continuar Y vamos a continuar Con la noticia De Economist Que certifica El desastre De Sánchez Amigos España La peor gestión Del coronavirus Meses después Del estalludo De la pandemia Del coronavirus Los diferentes caminos Seguidos por los gobiernos De la OCDE Empiezan a reflejarse Con claridad En los resultados sanitarios Y económicos De su estrategia De Economist Ha completado Un ejercicio de análisis Referido a esta cuestión Y en línea Con lo que viene señalando Libre mercado España figura Como el país Con peor respuesta Al patógeno El informe De la unidad De inteligencia Del semanario británico Otorga La peor calificación Posible a España Bélgica Italia Y Reino Unido Por el contrario La mejor nota Es para Alemania Australia Austria Dinamarca Islandia Israel Nueva Zelanda Y Noruega Y Noruega Que destacan Por su buen manejo De la emergencia Sanitaria Al parecer Amigos ¿Cuál es la clave De todo esto? ¿Cuál es la clave? Haber reaccionado tiempo Si se hubiera reaccionado tiempo No hubiera entrado el virus Es como ahora Si hay un rebrote ¿Quién va a ser el culpable? Si es Falconetti Que lo está provocando Si no hay ningún control En el aeropuerto Y se abren las fronteras Pues va a entrar aquí El virus Por activa y por pasiva Y vamos a estar toda la vida Con el virus Pero si se toman medidas Pues lógicamente Empezaremos a evitarlo Conviviremos con el virus Se pasará mal Pero no con esto Que esto es un desastre Es que es un desastre Amigos Sanitario Económico Ahora Están diciendo Que lo peor Lo que está Por llegar en octubre Cuando los ERTE Se conviertan en ERES Porque está la situación No sé si tenemos Al otro lado del teléfono A don Roberto Centeno Alias Centenator Para hablar De este tema ¿Cómo está usted profesor? Muy bien Aquí andamos Profesor Con mucho calor Mucho calor Ya Ha llegado El verano De golpe Y lo estamos Todos Estamos todos Un poco tocados Por esto ¿No? Si efectivamente Don Roberto Recientemente Pues los informes Del FMI Hablaban De que España Incluso Iba Ha perdido Los seis años De recuperación Nunca ha tenido Incluso Ha ido Más para atrás Todo esto Tiene nombres Y apellidos El culpable Y lógicamente Es la gestión De probable De un gobierno Infecto Pues dirigido Por un Personaje Siniestro Y por su compinche No menos Siniestro Bueno Efectivamente Esto Todos los Análisis Que se han hecho El del FMI Es posterior Al del OCDE Y El The Economist Se ha hecho Eco Precisamente Del De la OECD Pero también Es la propia Comisión Europea También ha sido Los estudios De diversos bancos También ha sido Bloomberg Que señala Que a España Ha entrado En un largo Y oscuro Valle de sombras Refiriéndose a la economía Y bueno De lo que no hay Ninguna duda Es que España Es El país Que Peor Ha gestionado La pandemia Realmente Ha habido Una Un manejo Realmente Criminal De Por parte Del gobierno De la misma No entiendo Muy bien Como El señor Casado Dijo El El otro día Que Para que ellos Firmaran El final Del estado De alerta Necesitaban Exigían Que reconocieran Los 45 5.000 Muertos Y luego Después Al día Siguiente Se han bajado Los pantalones Y han firmado Lo que les han puesto Encima de la mesa No lo entiendo Pero en fin El resumen De todas maneras Que más me preocupa Porque De alguna forma Es lo que va a hacer Este comité De Expertos Entre comillas Que manda narices Poner a un analfabeto De presidente De este comité Y en general La gente La gente Que había En él Era gente Muy 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 Mediátrico Como por ejemplo Ana Pastor Que representaba El Partido Popular Y que fue La ministra Más desastrosa De fomento De toda la historia Y eso Que en fomento Han pasado Personajes Increíbles Como por ejemplo Pepiño Bueno pues Ana Pastor La superó Esta representaba Al PP Pero lo que más Lo que más Me produce Irritación Ha sido La presentación Que ha hecho El gobernador Del Banco de España Que le pagamos Precisamente Para que nos El capital Tecnológico Que hay que Reducir la temporalidad Que en fin Una cantidad De lugares comunes Que no sé Cómo no te da vergüenza Pablo Pablito Pablete Se llama Pablo Hernández Cos Pues a Pablo Pablito Pablete Le traen Sin cuidado Estas cosas Y ha Dicho solamente Lugares comunes Y cuando ya no ha dicho Lugares comunes Entonces es cuando Hay que preocuparse Porque Este señor Ha dicho Que hay que Estabilizar Los gastos Vamos Hay que Hay que Poner En su sitio Los gastos Y los ingresos Para que no haya Déficit Bueno Pues saben Ustedes Lo que ha dicho El señor Gobernador Pablo Pablito Pablete Que De los 100.000 millones Que nos cuesta El despilfarro De las autonomías No ha dicho Ni pío Y lo que ha dicho Es que hay que Subir los impuestos Y que hay que Subir el IVA Que hay que Subir El IRPF Quitando deducciones Para que lo paguen Los que Más tributan Por este impuesto Que no son los ricos Sino la clase Trabajadora Y la clase media Es decir Que este miserable En vez de decir Que hay que Recortar Los 36.000 millones De euros Que nos cuesta Las duplicidades Entre administraciones Públicas Que hay que Acabar con el cupo Vasco Que nos roban 14.000 millones De euros Al año Que hay que Acabar con los 20.000 Siringuitos Que hay Que hay que Acabar con las 3.000 Empresas públicas Que no sirven Para nada Nada De nada De nada Dijo Pablo Pablito Pablete No sé cómo No se te cae La cara De vergüenza Verdaderamente Y luego Lo que dijo Porque no se La han enterado Ustedes Con toda seguridad Es que hay que Hay que bajar Las pensiones Lo dijo Con un lenguaje Un tanto Críptico Pero básicamente Es lo que dijo Que hay que Hay que Volver a Recalcular Las pensiones Con los mismos Parámetros Que se recalcularon En el año 12 Cuando lo hizo Un comité De expertos Y Al final Las pensiones Iban a bajar Y luego No lo han hecho Bueno Pues lo ha vuelto A repetir Es decir Señoras y señores Les espera Con este gobierno De irresponsables E inútiles Ayudados Además También por el PP En estas circunstancias Que se bajará Los pantalones Tantas Cuantas veces Haga falta Les van a freír A impuestos Cosa que no ha hecho Ningún país Del planeta Todos han bajado Impuestos El último Ha sido Italia Que ha bajado El IVA Aquí se lo van a subir Es una de las cosas Que ha dicho Pablo Pablito Pablete Que hay que subir El IVA Y que hay que subir El IRPF Y que hay que subir Toda una serie De expuestos En total Más o menos 77.000 millones Que es lo que pide La indigna Ministra De Hacienda Y esto es lo que tenemos Hambre Sudor Y lágrimas Es lo que le espera Al pueblo español Pues exactamente Don Roberto Nos esperan tiempos De piojos De pulgas Y a los garbanzos Saltando En el plato Con esta Chusma En el poder Y con la dejación De funciones Y la rendición De la oposición Por su parte Don Roberto Centeno Líder de la Resistencia Aquí en Distrito Televisión Y miembro del Club Patriótico Un fuerte abrazo Y cuídese usted Muchísimo Un fuerte abrazo Lo mismo digo Adiós Y amigos Después de haber tenido A uno de los líderes De la resistencia Aquí en Distrito Televisión Y miembro BID Del Club Patriótico Pues quiero recordarles Cómo ustedes se pueden hacer Miembro del Club Patriótico Hay que recordar Que España ha sido arruinada Por políticos Sin escrúpulos Y medios de comunicación Vendidos al poder Es la hora De defender nuestra nación Porque la verdadera libertad Consiste en estar bien informados Acte miembro del Club Patriótico Del Distrito Dependiendo del nivel Podrás tener acceso A contenidos exclusivos Y conocer a nuestros presentadores Y colaboradores Y por último Podrás convertirte En un auténtico Contertulio de los intocables Y acompañarnos En nuestra comida semestral De amigos Nosotros invitamos Únete al Club Patriótico El Distrito La Televisión De la Resistencia Entrando en Patreon.com Barra Distrito Televisión O llamando Al 913719167 Amigos Hay que unirse A la resistencia A la resistencia Y en la defensa De esta gran nación Contra el imperio del mal Nos vamos A publicidad Pero no se bañan Porque va a venir Don Carlos Cuesta Para hablarnos De las cloacas De Podemos De esa tarjeta De eso que hicieron Esos fiscales En el caso Tanden Al parecer Según el Confilegal Amigos Uno de los fiscales Estaba liado Con una de las abogadas De Pablo Iglesias Todo al parecer Y al parecer Amigos Este fiscal Le iba soplando Información Ojo El escándalo El escándalo brutal Y sobre todo Que Pablo Iglesias Amigos Puede ser Condenado Por el Tribunal Supremo Por obstrucción A la justicia Lo vemos Después de unos Instantes publicitarios ¡Gracias!